Me gusta verte de los pies a tu cabeza Es que eres tan bella y eres mi todo Aparte de ser bella tienes un modo Y eso me hipnotiza y me vuelve loco Te miro y hasta me tiemblan Las piernas son imanes Tus labios si me están tocando Y me derrites cuando me dices la clave Son cinco letras, un espacio y desde adentro Y despacito en el oído tú me dices Con tu voz dulce y angélica Que me amas amor Tus ojos me dicen si estás contenta O si andas molesta O si algo te pasa Tus manos son como mi escapatoria Cuando tú me tocas eso me provoca Te miro y hasta me tiemblan Las piernas son imanes Tus labios si me están tocando Y me derrites cuando me dices la clave Son cinco letras, un espacio y desde adentro Y son tus labios los que me alteran Mi cuerpo Cuando me besas sobre todo mi cuello Y despacito en el oído tú me dices Con tu voz dulce y angélica Que me amas amor Gracias por ver el video